hola amigos y amigas bienvenidos un día más bienvenidos a esta primera entrega de Farming Simulator 19 bueno pues como veis volvemos a Farming Simulator después de mucho tiempo en su momento en Farming 17 hicimos dos series dos series en las que primero en Green Coast Valley creo que fueron unas en torno a 57 58 vídeos y luego más tarde en el mapa de Sosnofta anduvimos rondando los 40 vídeos bueno pues después de hacer esas dos series en Farming 17 como digo hoy iniciamos nuestra andadura nuestra nueva aventura en Farming Simulator 19 no sé cuántos vídeos vamos a hacer no sé cuánto va a durar esto veremos si dura mucho si dura poco si tiene si tiene muchos seguimientos y si me aburre enseguida no lo sé vamos a descubrir en el día de hoy este juego ha salido hace escasamente unos días no he tenido tiempo de grabar nada todavía simplemente he estado trasteando un poquito porque he visto que hay muchas cosas distintas bueno muchas cosas algunas cosas distintas la verdad que es que he estado trasteando como cosa de 10 15 minutos bueno vamos a empezar por irnos al modo carrera seleccionamos una pestaña y aquí tenemos tres modos de juego nuevo granjero donde nos dicen ya tienes tierra y algo de equipo en Ravenport te enseñaremos a jugar a Farming Simulator otro modo de juego que sería encargado de la granja donde nos dice que empezarás con muchos fondos pero sin tierra edificios ni equipo y tú decides el el aspecto de tu granja y un tercer modo que nos dice empezar desde tu capital inicial es muy limitado y aún no tienes tierra ni equipo la economía no va bien y los precios son bajos los elementos de juego están en el ajuste más reales es decir tenemos un modo fácil y un modo medio y un modo difícil bueno pues vamos a escoger el modo medio encargado de la granja tenemos dos mapas Ravenport en estados unidos lo sabemos porque tenemos ahí la bandera Yankee y Fensburg esto viene a ser Alemania por lo que he podido ver hace unos días en internet de que cosas que iban surgiendo comentarios que iban surgiendo al respecto del juego los días previos a salir al mercado y decían que era un mapa en Alemania la verdad es que no me he parado a buscar si realmente existe la localidad o no y en dónde está situada vamos a escoger Fensburg el personaje el nombre del personaje Brass vamos a ver le vamos a quitar la gorra estilo de pelo no me gusta más con el pelo corto como lo tengo yo también personaje no el 1 porque después personaje 5 son chicas vale no me quedo me quedo con el personaje 1 el estilo de pelo el 3 sin sombrero vamos a ver chaqueta sí le podemos dejar el chaleco y complemento gafas no me parece muy muy macarra en un extranjero con gafas de sol no me ve no me pega mucho no me imagino trabajando en el campo en el tractor o con el ganado y con las gafas vamos a ver color de camisa si así un poquito más clara vale pues venga vamos a darle a continuar tenemos un mod el mod que viene por defecto en la en la compra por anticipado y vamos a darle ya a iniciar bueno pues a ver si carga rápido por lo que he escuchado es bastante lento cargando a mí en el día de ayer que lo estuve probando me cargó relativamente rápido y eso que mi ordenador no es un top pero pero sí que me cargó relativamente rápido de hecho me cargó incluso más rápido de lo que me está cargando o al menos me dio esa impresión a mí deciros que en el día de hoy pues la verdad es que no tengo intención de hacer un vídeo excesivamente largo simplemente es una pequeña toma de contacto y vamos a ver vamos a ver qué duración le damos al vídeo bueno pues vamos a dar reiniciar pausamos y nos vamos a ir a opciones ventana de ayuda si porque de momento no me acuerdo de todos de todos los comandos hace ya mucho tiempo que no juego al juego y eso que realmente no lo desinstalé ayer mismo el 17 pero llevaba muchísimo tiempo sin jugar a él aquí tenemos los comandos pero lo que me interesaba era vamos a ver no lo parado el tónico yo sé que si estoy conozca ayuda en el juego conozca ayuda en el juego no, no creo que haga falta unidad de moneda euro unidad de moneda kilómetros unidad de área en áreas marcadores de zonas interactivas sí información del campo sí radio no alcance de la radio siempre solo vehículo restablecer cámara del vehículo no cámara dinámica del vehículo le dejamos que sí sensibilidad de la cámara 100% sensibilidad del brazo del vehículo vale, lo vamos a dejar ahí estamos viendo por defecto velocidad, marcha atrás vale, esto lo vamos a poner al tope porque he visto un vídeo que eso sí lo he hecho he visto un vídeo de aquí de un youtuber de la ciudad que juega habitualmente a farming y lo dejó por defecto y luego se quejaba de que realmente al intentar poner marcha atrás en el trator el trator le iba a algo lento de reacción por lo tanto eso sí lo voy a dejar al 100% a ver si aquí es es algo más rápido voy a cambiar la trenesí volumen al 100% volumen de vehículo al 80% volumen de ambiente al 80% también volumen de ambiente lo podemos poner aquí volumen de radio como no voy a usar la radio lo podemos dejar en no volumen de la interfaz al 50% y modo de ayuda de entrada automático vale, vamos a seguir viendo cosillas vamos a irnos al mapa aquí tenemos la tienda el granero vendedor de animales chilo molino vamos a ver puerto noroeste estación de cal esto es nuevo lo de la estación de cal es nuevo veremos como se utiliza eso de la estación de cal chilo del ferrocarril cerraría 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 tampoco teníamos en 2017 molino de granos sí elevador de granos sí tenemos otro puerto aquí en el sudeste fábrica de hilo molino de la estación de tren tenemos dos estaciones de tren vale silo de ferrocarril este bueno tienda vale perfecto vamos tierra vale aquí es donde sí aquí es donde se donde se compran las las distintas tierras vale nosotros como vamos a empezar a empezar perdón con tierra comprada para nuestro nuestra granja ya no la tenemos que comprar lo que sí tendremos que comprar son los campos y recordáis que anteriormente había un pequeño símbolo en la final del campo le dabas ahí te teletransportaba al campo veías el precio la medida del campo ahora no ahora pinchas aquí en este mapa sobre el campo y aquí te dice el saldo que tienes el valor del campo pero lo que no nos da son las medidas del campo eso sí que no lo tenemos y estaba bien este detalle ese detalle es saber cuánto cuánto mide el campo también bueno vamos a seguir viendo esto es la sí los precios del mercado puntos de venta y precios por producto tenemos a ver si nos lo marca no no nos lo marca bueno pues iremos viendo porque han cambiado los iconos de de los de los productos estos son vamos a ver si me acuerdo las habas de soja si no me equivoco el girasol esto debe ser la colza no la colza dice trigo cebada sí creo que era cebada ¿no? sí sí cebada después había el girasol había la colza esto debería ser entonces algodón y había maíz no el maíz debe ser este y la colza esta vale trigo cebada maíz algodón colza gigasol y avance supongo que es así vamos a ver seguimos estos son los vehículos aquí veis que no tenemos aquí debería aparecer qué vehículos tenemos y la potencia aquí no me acuerdo qué era mantenimiento de los vehículos servicio de de postventa creo que era y venta de vehículos aquí tenemos las finanzas los animales cada uno tenemos animales vale esto también ha cambiado os recordáis que antes íbamos al al mapa y nos transportábamos a los distintos campos y ahí podíamos ver si algún algún granjero necesitaba ayuda bueno pues ahora si queremos trabajar para algún granjero nos tendremos que venir a este menú y aquí nos dice qué granjero necesita ayuda para qué y cuánto nos va a abonar y en qué abonar en cuanto a a precio por el trabajo realizado y en qué campo es y obviamente la maquinaria fijaos aquí sí que aparece la extensión del del campo 2,40 hectáreas este campo 1,04 hectáreas este 0,48 vale vamos a ver aquí las estadísticas las estadísticas de los de los campos que que hemos trabajado y todo todo el tiempo de tiempo de trabajo tiempo de cosecha todo eso esto ya lo hemos visto no sí mi partida guardada mi partida guardada bueno sí lo dejamos así como mi partida guardada no pasa nada eh predeterminado crecimiento vale vamos a revisar la escala temporal en tiempo real si necesitamos subir los galos subiremos nosotros eh tráfico sí no sí eh suciedad no no sin suciedad así nos evitamos tener que comprar la hidrolimpiadora y tener que estar cada dos por tres limpiando limpiando los tractores y el resto de la maquinaria arranca automático del motor sí freno con parada sí gasto de combustible predeterminado sí predeterminado recarga del ayudante en combustible sí sí eh recarga del ayudante en semillas sí recarga del ayudante en abono sí en purín también recarga del ayudante en el círcol sí crecimiento de las plantas normal marchitado de las plantas sí destrucción del cultivo no sé muy bien a qué es esto pero sí eh arado periódico necesario sí se necesita cal pues sí lo vamos a dejar en que sí hierbas sí esto esto me parece que es algo nuevo no sé lo que pero es algo nuevo esto antes no lo tenía intervalo de auto guardado no 5 10 10 15 minutos de momento lo vamos a dejar en 15 minutos vamos a ver esto es lo que habíamos visto antes la configuración general esto también lo habíamos visto los controles del teclado que vamos a dejar porque no me acuerdo muy bien de todos los controles y esto es lo de siempre lo de las ayudas es una especie de pequeña wikipedia de la granja donde nos van a ir informando o podremos echar mano de ella para si no nos acordamos por ejemplo pues no sé como como es el el tema de lo acabo de ver las imágenes vamos a ver abajo si aquí está lo de la el alimento para las vacas como se hace pues venimos aquí y vemos como como se hace el alimento de las vacas que tendría que estar por aquí laje compra de campos animales general transporte cuidado caballos tenemos caballos que antes no teníamos caballos cerdos vacas la ración mezclada es a lo que me refería yo como se hace la ración mezclada pues de esta manera vale bueno pues todo eso son cosas que yo hay algunas que si recuerdo otras que tengo anotadas por ahí en mi libreta particular donde voy anotando todos los detalles y otras que no que no me acuerdo de hecho entre las cosas que tengo anotadas está el el valor de toda la maquinaria que teníamos en el mapa de SoftNobka incluido el valor nominal de de todo el ganado que teníamos de todo la paja heno ensilaje todo eso que teníamos lo tengo valorado y lo tengo anotado que más teníamos las cosechas todo cuanto había en el silo cuando dejé de jugar hice una pequeña un pequeño inventario de todo para tenerlo guardado y saber en cuanto estaba valorado toda esa maquinaria y todos esos productos y lo tengo por aquí anotado ahora os lo digo estaba en pues 3 millones 11.454 vale pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a ver vamos a ir a la partida y este se supone que es el terreno que tenemos para construir nuestra granada así que lo que vamos a hacer es salir del juego para cambiar este millón que tiene además tenemos en economía vamos a hablar apartado de economía tenemos 250.000 euros de préstamo que incluso bueno los 250.000 euros los podemos dejar como préstamo por la compra del terreno pero lo que voy a intentar es modificar este millón 250.000 euros que nos da el juego de de entrada y en vez de esos ese millón 250.000 euros poner los 3 millones 11.000 que tenemos de de dinero o que teníamos de dinero acumulado en en el mapa de esos voy a salir del juego voy a intentar modificar eso y volvemos ahora mismo para continuar jugando vale bueno pues ya estamos de vuelta ya estamos de vuelta y antes de empezar quería comentaros una cosita un pequeño detalle y es que como veis en la parte superior derecha ya tenemos 454 euros de los que os hablaba que había un resultado de inventariar todo cuanto teníamos en esos nocturnos pero he tenido un pequeño problema como os digo y es que me iba aquí a la pantalla de la tienda y aquí en donde pone saldo solamente me aparecía el millón 250.000 euros otro problema me iba a la pantalla de la economía y aquí me aparecía que debíamos 250.000 euros que yo achacaba en un primer momento a que la finca o el solar en el que tenemos que construir nuestra granja ya era de nuestra propiedad pero no resulta que si pinchamos aquí en tierras podemos comprarla por lo tanto no era de nuestra propiedad no tenía sentido que ya debiésemos los 250.000 euros cuando ese solar para construir no era de nuestra propiedad no era nuestro entonces he tenido que volver a salir del juego y modificar ese tipo de cosas al final pues como veis ya aparecen los 3 millones 11 mil en todos los lados incluso aquí cuando nos disponemos a comprar una finca ya nos aparece aquí los 3 millones 11 mil ya no debemos los los 250.000 euros aquellos del préstamo porque no hemos pedido ningún préstamo por lo tanto préstamo a cero y ahora sí que por fin podemos iniciar nuestra aventura en el mapa de Felsburg en este Farming 2019 en este Farming 19 haciéndonos a la idea de entrada de que nos hemos trasladado desde Sofnovka hasta Felsburg hemos vendido hemos vendido todo cuanto teníamos allí y nos lo hemos traído el dinero aquí para iniciar una nueva aventura así que venga vamos ya a comprar nuestro primer campo y ese solar para poder construir la granja que es el campo 20 y el solar de la casa nos piden confirmación y ahora sí ahora sí que esta casa este solar ya es nuestro vamos a ver vamos a ver antes de nada la finca que hemos comprado el campo que hemos comprado el campo 20 fijaos que chulada lo de los pájaros es una chica tener pájaros que en cuanto nos acercamos salen salen volando bueno pues como veis información de campo esta propiedad ya es nuestra tipo de producto remolacha azucarera crecimiento está cultivando esos son datos que nos faltaba abonado al 0% hierba al 0% y ya está vale pues ahora sí que ya podemos iniciar nuestro producto y para ello lo primero antes de nada vamos a irnos a la tienda con la P y vamos a comprar nuestra casa tiramos el mapa lo rotamos un poquito y vamos a colocar nuestra casa aquí sí yo creo que aquí es el sitio igual sí venga ahí ahí está nuestra casa y ahora sí que ya podemos o tenemos que comprar nuestro primer tractor tractores medianos y como tenemos 2 millones 400 ¿cómo que 2 millones 400? vamos a ver no aquí nos hemos comprado construcción vale sí claro 350.000 euros de la casa y 181.000 de el terreno vale sí 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 ya estaba yo alucinando ahora mismo me parece que me parecía que habíamos gastado demasiado nada más empezar y lo que nos queda vale pues como tenemos todavía un montón de dinero nos vamos a comprar tractores y nos vamos a comprar tractores buenos por ejemplo este vamos a ver nos da muchas opciones fijaos nos da el tipo de rueda que que queremos hay dos ruedas la de tierra por así decirlo y la de asfalto vamos a coger los tractores con ruedas con neumáticos de tierra porque obviamente se van a utilizar mayoritariamente en tierra luego saldremos de vez en cuando a asfalto pero eso es lo de menos configuración de ruedas vamos a ver ruedas más anchas o perdón neumáticos anchos neumáticos dobles neumáticos estrechos y neumáticos estándar acoplador de cargador frontal vale pues eso sí el acoplador para cargador frontal sí porque si decidimos comprar una cargadora frontal la podemos acoplar y son no 1500 euros 500 euros vale pues sí vale pues lo compramos así estaba pensando si tenemos que comprar otro 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 estaba pensando si comprar los dos con con el acople de cargadora frontal o solo uno realmente no vamos a comprar solo uno este lo vamos a dejar así ok y vamos a comprar ya el otro y vamos a comprar el John Deere compramos el John Deere configuración de motor nos da aquí nos da a ver el acople para cargadora frontal si lo vamos a coger aquí configuración de motor 10 6,230R 6,250R vale yo creo que es que no sabemos que diferencia a ver ah sí 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 vale 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 y la diferencia son 10.000 euros por 10.000 euros tenemos vamos a ver 20 caballos más 20 caballos más pues pues vale pues pues sí que no ruedas estándar vale pues lo compramos que más tenemos que comprar así de buenas a primeras eh tenemos que comprar una abonadora eh ya sabéis que el campo necesita una abonadora necesita ser abonado así que vamos a comprar una abonadora nos sirve cualquiera eh compramos esta misma vale ahí está ok vale pues ya está eh de entrada con eso con eso es suficiente eh vamos a ver vamos a a la tienda que está eh por lo que he visto en el mapa mientras estaba cambiando todo está aquí a lado eh por suerte tenemos eh tenemos nuestra granja muy bien situada al menos en cuanto a eso la tienda la tenemos muy muy próxima tenemos que hacer una ronda de visita por ahí por el mapa para conocer donde están el puesto de donde se la tienda o el puesto donde se compran los animales y demás cosas como no en donde donde están situados los sitios de 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 ir a vender todo este tipo de cosas tenemos que averiguar donde están colocados vale eh vamos a subirnos a ahí el factor de tienda vamos a ir h h h h a ir por el el es r r r el de momento vamos a dejar los r todo con la dirección del acero ya me van a hacer todo con la dirección eh luego eh luego chical ya Ya veremos que un poquito nos ha ido, un poquito nos ha ido a los calles. Vale, pues venga, vamos a llevar este tractor a la cancha, un tractor que no tenemos tan bueno. Se hace un poquito de estrecha la carretera, se hace un poquito de estrecha la carretera para ver un poco de trastorno anual. Bueno, pues hemos metido la pata. Ya veis que hemos destrozado un poquito del sembrado. Así que, vamos a ver, eso se ajusta aquí, creo. Marchitado de planta sí, destrucción de cultivo no, destrucción de cultivo no. Otra cosa, volumen, está al 30. Intensibilidad de la carga, volumen de interfaz, volumen, vamos a bajarlo un poquito al 70. Yo creo que así. Vamos a ver. El volumen del trator está excesivamente alto. Volumen del vehículo al 20, el volumen ambiente lo vamos a dejar al 20 también. Y el volumen general al 70 de momento. Ahora quizás, seguimos un poquito más. Vamos a ver si seguimos marchitando, estropeando, perdón. ¿No marchitamos? ¿Estropeando? No, no, ya estropeamos el trator. Vale. Bueno, pues... Vale, seguimos. Habíamos estropeado también el... La hierba. Fijado. Está bien ese detalle, pero... A ver. Bueno, pues... Vamos a contratar a un... ...tabajador para que amone. Antes tienes que llenar el acero. Bueno, pues como no sabemos en dónde... ...definja. Al fin. Al fin. Al fin. Al fin. Como tenemos que... ...que ir a pasar... ...de dónde se compra el abono... ...el que vamos a hacer es dejar ese trabajo para más tarde. Vamos a bajar de... Ahí está. Lo bajamos del trator... ...y lo que vamos a seguir haciendo es... ...eh... ...comprar... ...cosas para nuestra granja. Cosas como... ...vamos a ver... ...eh... ...necesitamos... ...de lo poco que he estado viendo... ...necesitamos... ...eh... ...silo. Necesitamos un silo. Necesitamos un silo. Necesitamos un silo... ...que lo vamos a colocar... ...aquí. Vamos a ver si nos acercamos un poquito... ...sí, puede ser aquí. ...incluso... ...yo diría más... ...si lo giramos... ...yo lo pondría... ...vamos a girar también el mapa... ...vale... ...ahora sí... ...y yo lo pondría... ...ahí... ...un poquito más... ...giramos un poquito más... ...así... ...ahí... ...en la esquina... ...en la esquina... ...¿os parece? Venga... ...ahí... ...eh... ...sí... ...sí... ...ahí me gusta... ...vale... ...eh... ...¿qué más podemos...? ...un pajar... ...pues bien... ...un pajar... ...eh... ...necesitamos un pajar para vender... ...para tener un lugar... ...en el que vender... ...la... ...la hierba... ...y... ...la hierba y el... ...como se dice... ...hombre... ...la hierba y la paja... ...y si lo ponemos... ...no tanto... ...un poquito menos... ...ahí... ...no... ...ahí... ...vale... ...ahí... ...vale... ...pues ahí... ...que más tenemos por aquí... ...que podamos comprar... ...eh... ...silo subterráneo... ...no... ...de momento es muy rápido... ...para comprar... ...eh... ...sacos... ...sacos grandes... ...y palés... ...tenemos... ...eh... ...con semillas... ...claro... ...y necesitamos... ...eh... ...las semillas... ...fijaos... ...tenemos... ...eh... ...las semillas... ...cal... ...precio total... ...eh... ...precio total... ...450 euros... ...vale... ...pues... ...sí... ...ok... ...que más... ...cal... ...abono... ...necesitamos... ...abono... ...más cosas... ...que necesitamos... ...trigo... ...necesitamos... ...trigo también... ...avena... ...sí... ...más... ...eh... ...comida para cerdos... ...de momento... ...no... ...eh... ...semillas... ...sí... ...eh... ...que más... ...hemos comprado... ...cal... ...abono... ...semillas... ...creo que hemos comprado... ...trigo... ...avena... ...lo único que no hemos comprado... ...es la comida para cerdos... ...vale... ...los palés... ...de queso... ...herbicida... ...y cuba de abono... ...vale... ...no... ...cantones de álamo... ...de azúcar... ...podemos... ...plantar... ...sembrar... ...caña de azúcar... ...esto es nuevo también... ...eh... ...vale... ...pero de momento... ...va a ser que no... ...eh... ...vale... ...podemos comprar... ...ensilaje... ...eh... ...pacas de heno... ...pacas de paja... ...vale... ...está bien... ...bien... ...eh... ...yo creo que necesitamos comprar algo más... ...eh... ...eh... ...me he equivocado... ...era en la tienda... ...vale... ...eh... ...que más... ...en la tienda... ...que más necesitamos comprar así... ...ah... 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 ...bote pronto... ...recinto para animales... ...varios... ...taller de vehículos... ...depósito de agua... ...eh... ...eh... ...no... ...de aquí de momento... ...vamos a ver... ...cobertizos... ...vale... ...podríamos comprar un cobertizo... ...para meter... ...los aperos y el tractor... ...o incluso... ...eh... ...para meter la... ...las pacas de... ...de hierba y de heno... ...que vayamos haciendo... ...para... ...el luego... ...eh... ...alimentar a nuestros animales... ...y además... ...pues... ...fijaos... ...de momento... ...nos vendría de maravilla... ...para guardar... ...los... ...los tractores... ...más tarde... ...ya veríamos... ...para qué la utilizábamos... ...realmente... ...pero de momento... ...para... ...para... ...el tema de los tractores... ...nos vendría muy bien... ...eh... ...vamos a ver... ...vamos a girar el... ...el mapa... ...porque me estoy liando... ...me estoy liando... ...me estoy liando... ...de mala manera... ...y ahora... ...vale... ...vamos... ...hacia atrás... ...aquí no nos deja colocarlo... ...ese terreno no puede deformarse... ...y ahí... ...sí... ...sí que podemos colocarlo ahí... ...vale... ...ahí también... ...ahí también... ...ahí también... ...vale... ...pues... ...ahí... ...ahí... ...ahí mismo... ...venga... ...ahí... ...ahí... ...cozis... y vamos a ver bueno pues ya tenemos donde guardar nuestros ya tenemos donde guardar nuestros tractores me gusta y una cosa que si tenemos que comprar es la la cargadora frontal me acabo de dar cuenta porque si no a ver como traemos todos los palés de abono y demás que acabamos de comprar así que vamos a a comprar la cargadora frontal y luego de eso os vamos a dejar ya por hoy el video yo creo que con eso va a ser suficiente arados gradas accionadas secadoras, remolques, equipoporestal limificadoras arados, cultivadores, timoncias timoncias de algodón gradas de discos, sembradoras excavadores hiladoras sierras mecánicas, transporte de animales arados vale aquí están cargadoras frontales vale pues necesitamos una cargadora frontal vamos a ver vamos a ver esta no siria bien precio por precio la del Jendir nos vendria de maravilla venga la podemos alquilar y el alquiler cuesta 432 euros bueno pues realmente pues no se que decir si la compramos vamos a abonar 5400 euros y luego tendremos que pagar 54 euros por ella diarios por mantenimiento si la alquilamos el coste va a ser mínimo 432 pues la vamos a alquilar todo aquello que podamos evitar todo aquel material digamos que podamos evitar comprar porque no lo vamos a utilizar digamos que todos los días y a todas las horas pues siempre y cuando podamos alquilarlo lo vamos a alquilar no vamos a cometer el error que cometíamos en Farming 17 de tener un montón de maquinaria en propiedad que luego realmente pues la tienes ahí parada un montón de jornadas que por ejemplo la maquinaria que se destina a a empacar la maquinaria de empacado pues realmente es una maquinaria que la utilizas muy muy de paso en flores como se puede decir aquí donde yo vivo en esta zona muy de de vez en cuando y al final estás pagando un montón de dinero por ella tiene unos costes diarios que realmente no no bueno pues vamos a irnos a la tienda por lo que veo desde aquí ya tenemos allí los los palets con con el abono y demás así que vamos a llevar todo esto para nuestra granja aquí tenemos o sea nuestro tractor mira él este vale este no tiene doble dirección solamente tiene dirección de maravilla bueno pues vamos a enganchar la cargadora la cargadora frontal bueno pues bueno pues a ver si los controles son los siglos bueno recuerda perfecto pues nada lo vamos a dejar por aquí yo creo que por hoy es más suficiente y en una próxima entrega pues ya debemos cómo trabajar ¿vale? de momento yo lo que voy a hacer es llevar todo toda esta mercancía que acabamos de preparar para preparar venga me voy para allá para nuestra granja y mientras tanto nos vamos y lo vamos a hacer si no lo hacemos bien ¿cómo te puedo dar? primero de todo daros las gracias por estar ahí un día más de otro lado de la pantalla de los vídeos el día tras día hay poco a poco vamos a ir como te están probando vamos a tener que bajar el nivel de la ciudad felicitarlo algo que está como te gusta preparo y como decía de salirnos con la felicidad de siempre con la felicidad de todos gracias por estar ahí que no has probado la pantalla tomando los vídeos de días y de días vamos subiendo al canal recordaros que le deis like si usamos para el video de hoy recordaros que os suscribáis al canal si es que os ha gustado perdón me llamo recordaros que os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritos a él que le recomendéis el canal a todos aquí los amigos que os vais a utilizar los vídeos que aquí se llevan a cabo básicamente lo de siempre ya lo sabéis lo estoy guiando y me hagan y al final de todo que os desea lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en la próxima chao chao venga hasta luego chao 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 ¡Suscríbete al canal!